buen día bienvenido a esta sesión del día de hoy donde vamos a hacer un análisis este acerca de este par que cuando apenas abrí la computadora me metí a trading vio porque acaba de abrir el mercado hace hora y media y estaba revisando los pares y vi que este para el específico tiene algo muy bueno preparado para esta semana este así que te quiero compartir un análisis rápidamente porque ahorita tuvo el tiempo muy justo así que te quiero proyectar la idea para que la comience para que pueda seguir esta proyección en la semana este y pueda sacar pues obviamente beneficio de este tipo de operaciones también entonces creo que viene una oportunidad muy buena con este par igual voy a intentar ser muy explícito para las personas este que tal vez no saben mucho acerca de trading entonces voy a dar conceptos básicos también voy a explicar pues muy básico pero lo que me voy a enfocar en este análisis es la estructura del mercado solamente no voy a utilizar ninguna herramienta solamente voy a usar estructura del mercado que voy a explicarlo un poco esta vez y bueno creo que viene algo muy bueno en este mercado en esta pues proyección que tengo pensado pero bueno cuando yo les envío proyecciones ustedes tienen que ser muy pacientes para que se cumpla justamente lo que yo les estoy diciendo la información que les estoy dando entonces por esa razón si necesito que presten mucha atención a esto pero este lo más importante es la paciencia y que entiendan que este tipo de análisis es una base para que ustedes se puedan guiar y ya ustedes toman pues las decisiones necesarias ok entonces el día de hoy estamos en el par dólar neozelandés contra el dólar americano estadounidense ok entonces primero lo que veo es que estoy en gráficos de un día estoy utilizando la plataforma trading view porque algunos me preguntan que dónde analizo bueno yo analizo como trading view ya que es una plataforma muy interactiva tiene buen soporte también este te carga los gráficos en tiempo real y tiene muchísimos activos en los que tú puedes analizar en todos los recomiendo mucho esta página además que es gratuita y la puedes descargar también en tu celular entonces nos vamos aquí al buscador ponemos nz de usb enter aquí tenemos la temporalidad estoy en temporalidad de un día eso que significa que cada vela vale un día ok entonces aquí podemos ver desde el 2019 hasta 2018 aquí abajo viene la fecha y bueno aquí podemos ver toda la historia que ha estado pasando este par toda la historia que toda la información también que nos ha dado y bueno este sabes que para hacer una de las proyecciones necesitamos saber la historia del precio la información que nos ha dado a lo largo necesitamos estar muy al pendientes de áreas que ha formado en el pasado ok entonces la primera área que yo encuentro con muchísima fuerza es esta área de aquí esta área entonces podemos ver voy a marcarlo para hacerlo un poco más grande la zona porque es una zona un poco grande la que está aquí puedo hacerlo así entonces en esta zona que acabo de encerrar podemos ver que hay aquí número uno este un soporte otro soporte resistencias una resistencia cerca soporte área de soporte que vino sólo a testear esta zona entonces la área sería por aquí porque aquí estas velas fueron sólo de testeo soporte soporte esta zona pues no está muy cerca aquí también soportes y ahora vemos que el mercado llegó a ser una resistencia entonces nos encontramos en una zona muy 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 fuerte este de hecho también si te das cuenta pues llegó a respetarlo como soporte se cayó y comenzó a marcar una tendencia bajista dio un impulso y acaba de romper pues ya ahora sí el último punto estructural lo cual significaría que el mercado puede llegar a subir pero como estamos en una zona de muchísima confluencia ahora sí que esta zona pues tiene más fuerza que solamente el rompimiento de un punto estructural entonces sí el punto estructural es en un día es en temporalidad mayor este un día pero aquí la cuestión es de que como llegó a recargarse en una zona que en el pasado no había tocado de hecho esta zona se quedó muy cerca de tocarlo pues no la tocó aquí es donde ya tuvo este más toque si la hacemos más pequeña vean toda la zona que tocó una zona muy muy fuerte pues eso también nos indica que el precio después de tocar eso puede que tenga una caída ahora bien yo les voy a dar aquí los dos escenarios que pueden cumplirse en caso de que sea una caída o si es una compra también les voy a dejar aquí un escenario ok entonces primera esta opción es que desde aquí donde está el mercado si marcamos un fibonacci del inicio de este impulso al fin podemos ver que llegó a estar cerca del 38 hasta llegó a estar cerca del 50 que se encuentra aquí de hecho no llegó a tocarlo se llegó a tocarlo con mecha pero el cuerpo es el que se mantuvo en el nivel 38 lo cual es un nivel que les gusta mucho al NZDUSD y al AUDUSD entonces como rompió este último punto estructural con melas al alza puede que en esta zona de aquí el mercado haga esto haga esto y se vaya a la alza puede hacerlo pero si bajamos de temporalidad voy a hacer esto un poco más pequeño porque en menor temporalidad lo voy a ver muy grande si bajamos aquí en menor temporalidad podemos ver que dio un patrón de mercado que es un doble techo que después hizo cambio de tendencia porque rompió este último punto estructural en H4 este punto estructural es en un día ok entonces en H4 puede que el mercado haga esto puede que llegue el mercado a esta zona de aquí y después de llegar aquí que haga tenga una caída en caso de que no lo haga y solo llegue a tocarlo pero regrese y haga estructura alcista si hace este movimiento sería bueno para irse a compras que significaría que respeta el nivel 38 en caso de que no lo haga llegue a esta zona y dé confirmaciones de que va a bajar entonces operamos venta y ya pues pasa que en este par también pues si vemos esta zona tenemos un patrón igual que podría ser de doble piso para hacer cambio de tendencia y acá es un doble techo para hacer cambio de tendencia entonces por eso estamos aquí como en una incógnita pero cualquier movimiento que haga el mercado puede ser una muy buena confirmación para ya sea compra o venta así que puede que haga si es que llega a hacer este movimiento pues operar obviamente una compra si es que llega a mantenerse aquí y dar confirmaciones pues operar una venta entonces yo les dejo aquí la especulación la proyección recuerden que rompió pues este punto estructural en H4 lo cual puede que el soporte llegue a hacerlo resistencia y caiga pero tenemos que estar en cuenta que también rompió este punto estructural en gráficos de un día que es una resistencia la rompió ahora viene a ser probablemente este sea un retroceso para irse a la alza pero pues lo que les recomiendo es quedarse con alguna de estas especulaciones se los voy a dejar en gráficos de H4 para que ustedes pues tomen este análisis como base y lo añadan para dar confluencia a los análisis que ustedes hacen y bueno los voy a dejar con esta proyección es una proyección que yo espero se cumpla esta semana porque le veo una probabilidad muy grande de que se cumpla entonces este si tienen alguna duda no duden en enviarme un mensaje sabes que también tienes mi instagram que es arrobapicadeus si subo mucha información también está ya el canal gratuito de telegram donde subo análisis podcast de trading este información básico de forex este posibles alertas también voy a estar enviando así que aprovecha ahora que es gratuito solamente tienes que descargarte telegram en tu celular o tu computadora y este accedes al canal es gratuito y hay mucha información no importa si no sabes nada del trading del forex va a haber conceptos de todo y creo que va a ser una muy buena oportunidad para que puedas aprender más de este mundo si es que te interesa involucrarte así que yo te dejo con esta proyección si tienes alguna duda escríbeme deja un comentario aquí en en el video y bueno pues también activa las notificaciones para que cuando subo un video este te enteres y puedas revisar el video que subo y igual pues si es un análisis te puede servir en una semana o si es algún otro video pues igual información para que vayas aprendiendo nuevas cosas aprovecha que esta información es de mucho valor entonces pues bueno tienes mis redes sociales y cualquier cosa me puedes contactar me va a dar mucho gusto que sigas con este emprendimiento con este camino que te involucres más porque es algo que te puede cambiar mucho la vida entonces bueno pues nos vemos en el siguiente video hasta luego